Por favor, todos los que nos están viendo, no hay que tenerle miedo a la moda o creer que es algo que no es parte de nosotros. Si la entendemos como una herramienta para expresarnos y para empoderarnos, puede ser un recurso muy útil. El sentirte bien y verte arreglado en la oficina no es difícil. Y si sigues los cinco pasos que te voy a dar, vas a ver los cambios en ti mismo inmediatamente. Número uno, planifica los looks de la semana con anticipación. Esto va a optimizar tu tiempo y ya vas a tener todo listo para que cuando salgas a trabajar ya sabes perfectamente qué te vas a poner. Y va a ir de acuerdo a si tienes una cita importante o si es un viernes casual. Tú ya lo tienes todo listo, vas a ahorrar mucho tiempo. Número dos, elimina lo que no complemente tu figura. Si tú tienes un saco, una camisa, una falda que te hace sentir incómodo, que te acorta el cuerpo o que te hace sentir ancho de esta parte de la panza, elimínalo. Uno tiene que usar lo que te hace sentir cómodo y lo que te genera confianza sobre todo. Número tres, hay que mezclar prendas sofisticadas con prendas cómodas. Esto para ir un poco experimentando con tus looks e ir elevando una vez poco a poquito hasta sentirte 100% seguro y ser un fashionista completo. Número cuatro, cuida tu ropa. Hay que darle su cuidado a toda la ropa porque para que nos dure mucho tiempo y para que siempre se vea muy bien y cuando la traigas puesta todavía mejor. Y número cinco, cuídate siempre a ti. Duerme bien, come sano, haz ejercicio, sé feliz y vas a ver los cambios positivos en la oficina. Te mando un saludo, que estés muy bien. Nos vemos a la próxima.